Hola galalitos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy andamos aquí en el Estado de México. Estamos en Ajapuzco. Ahí estamos, ahí está, Ajapuzco. El día de hoy vamos a hablar un poquito de ahí, de algo exótico. Sí, andamos todavía con los, algo, con cosas exóticas, pero ahora vamos a hablar de algunas cactáceas y algunas suculentas exóticas. El día de hoy, aquí en Ajapuzco, están mostrando, o más bien, hay una exposición de esto y pues quiero que la conozcan porque tenemos un amigo que fuimos a visitarlo. ¿Hasta dónde estaba Doreal? ¿Ismiquilpan? Pagadito ahí Ismiquilpan, si no es que sí es Ismiquilpan. Y este, es un biólogo en la cactucería, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, vamos a pasar a verlo en un ratito, pero vénganse, vamos a dar el rol en general. Este es completamente el centro y esto que nos está haciendo aquí sombra, este es el reloj. C-R- ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Aquí hay unas colitas de mono, muy bonitas Unos viejitos como los conocemos Vamos a ver ¡Ay! Tienen unos injertos, vean esa corona ¡Ay! Está grandísima Vamos Que nos expliquen ellos La mayoría de aquí son injertos Yo me voy como que a lo clásico Me gusta verlas, digo, sí están bien las colitas de mono Pero me gustaría verlas más en natural Que se ven muy bonitas ambas A ver, vamos a ver ¿Qué más tienen por aquí? ¿Cómo estás? Ahora estamos aquí con el buen Eric Es la primera persona que nos estamos encontrando Aquí en esta exposición de cactáceas Brother, ¿qué trajiste el día de hoy? Pues mira, nosotros nos dedicamos a las cactáceas Traemos, por ejemplo, cactos viejitos Cola de mono Traemos sanpedros variegados Traemos quichos Traemos bastantes especies No manejamos un exclusivo Pero sí manejamos gran variedad de todos Traemos cola de mono variegados Ya Algunos quichos que son extraídos de Roma, Pablica O de otros lugares Este es russoni que, por ejemplo, es de República Checa Y pues algunas colas de mono Muy grandes esas colas de mono Oye, esa cola de mono, ¿en cuánto la tienes? ¿Qué precio tiene? Pues esta varía más o menos entre los 2.500 pesos 2.500 pesitos Ah, muy bien Esta pues es una planta que es de Argentina Sí Paraguay, Uruguay y por allá Muy bonita cuando está más grande Igualmente nosotros somos de Zajatlán de las Manzanas ¿Cómo? Erradicamos cerca de Puebla Entre Puebla y Tlaxcala Que se llama Pazacola Tlaxcala Sí Igualmente traemos productos artesanales Ah, bien De Zajatlán de las Manzanas También nuestros productos artesanales Lo que nos manejamos son quizanas De quizanas Que viene que es una infusión de fruta Y este Ya preparada para la deuda de frío Ya Traemos gomitas de mezcal Mezcal Quizanas para preparar el té Pasapanes con frutos secos Y luego ya nos regresamos Sí Chocolates con frutos secos y semillas Fron popes Chocolates con chocolate Mermeladas Y pues Esto es nuestro producto artesanal Que nosotros manejamos Igualmente Muchos de estos productos Nosotros los podemos manejar a Mayoreo Ah, perfecto Cualquier persona que nos contacte Aquí ya había visto tu número telefónico Nuestro número de teléfono Se encuentra aquí en nuestra El cactus de ¿Qué? Naomi De Naomi Ahí está su número Cualquier cosa Pueden preguntar por Algunas cactáceas O pueden preguntar por igual Todo su producto artesanal Ya como mencionaron Pues igual Lo pueden vender a Mayoreo O en este caso Igual a menudeo Sí, claro que sí Brother Muchas gracias Vamos a continuar Quieres ser Bye Bye Hasta luego Ahora vamos a continuar con Sergio Hola Sergio, ¿cómo andas? Muy bien ¿De dónde te pueden localizar? No veo ninguna publicidad tuya No, ¿qué crees que no? Estamos en Texcoco Estamos en Texcoco El día de hoy El día de hoy ¿Qué trajiste a exponer? Pues trajimos un poco de suculenta Sí Algo de litops Sí Plantas carnívoras Vean estos Plantas carnívoras Son muy socorridas Sí Queridas por nosotros Los chavitos Sí Estamos usando el cheto Bien Estamos ahorita manejando un poco de crestas Sí Incluso en su propia raíz Ah, bien Ok Y algunas caráculas ¿Qué es lo más rarito que tienes en tu exposición? Ahorita lo más rarito que yo tengo es esta Es una mamilaria gemispinus Esta es la más rarita que trae La más rarita ahorita que trae Creo que es el único que trae ahorita Bueno, no sé si alguien más traiga carnívoras Sí, hay otro compañero Ah, bien Es, miren esas trompet Están muy bonitas Muy bonitas No las traemos muy caras, eh Las traemos a buen precio Las estamos dando en 200 pesos En 200 Sí Está grandísimo Planta Sí Viene bastante grande ya Sí, ya está grandecilla Y traemos estas nuevas variedades de estapelias Ajá Sí Aquí les ponemos obviamente las fotos de las floraciones que se llegan a dar Sí Y aquí abajo, pues bueno, ya tenemos allí Vale, qué bien Pues muchas gracias, brother Al contrario Gracias a ustedes Vamos a continuar Esperamos por aquí Sí, gracias Vamos a pasar Hola, brother ¿Cómo andas? ¿Cómo te llamas? Ricardo Reina Hola, Ricardo ¿Cómo andas? Oye, el día de hoy ¿Qué trajiste? Algo así rarón Que nos puedas enseñar Pues lo que traemos mucho Son híbridos de Echeveria Ajá Nosotros trabajamos mucho Lo que son los híbridos Sí El híbrido es aquella Planta Que se genera a través de dos especies Dos plantas de diferentes especies Estos híbridos que realizamos nosotros Esencialmente trabajamos con híbridos de Echeveria Sí Utilizamos el polen de las flores Y las pasamos a una segunda flor A partir de las semillas que nos da esta segunda flor Sacamos las semillas Y ya las sembramos Acá donde le ponemos un código Y así es como nosotros codificamos Ya identificarlas Para darle una trazabilidad Para saber quiénes son los padres de cada planta Ah, mira Así son sus padres y sus hijos Tenemos híbridos de Echeveria Rheindrox Que son plantas muy... Echeveria Rheindrox Echeveria Rheindrox Echeveria Rheindrox Echeveria Rheindrox Ah, bien Esta parte es lo que está mencionando Son características que a la gente le gusta mucho Sí Entonces buscamos la planta Características que le gusta a la gente No sé Estas que tienen fluina O algunas que son grandes Buscamos características o atributos Que a la gente le llaman la atención Y se la ponemos a alguna otra planta Órale Y es lo que vamos a ver Nosotros los hijos Bueno, pues aquí brothers A lo mejor no las ven muy grandes Muy nada Pero lo que acaba de explicarnos De la hibridación Sería ver Cómo se vería una de estas más grande Y ver cómo nos avienta la coloración Si son unas variegadas O si los colores se afirman O en este caso Sale otro color más rarito Aquí tenemos un híbrido De Echeveria Colorata Por esticiflora Ajá Y este es un híbrido De Echeveria Purcusorum Por Echeveria Derenbergi Ah, cómo cambia Hasta La hoja se ve Bueno, si lo puedo llamar como hoja Está como más anchita, de hecho Sí, es mucho más ancha Tenemos híbridos también Echeveria Colorata Por Echeveria Lago Ah, bien Oye, ¿y dónde te pueden encontrar? Nosotros nos ubicamos aquí en Ajapusco Estamos en México Ah, eres de Ajapusco Eres de la casa, entonces Nosotros somos originarios de aquí Ajá Tenemos nuestro punto de venta Acerca del centro Ah, bien Y nos pueden encontrar en Facebook E Instagram Como Liveros La Gloria Liveros La Gloria ¿Qué sería este? Sí, es correcto Así lo pueden encontrar En redes sociales Híble Hermoso todo esto Le regalo la tarjeta Ah, muchas gracias Y una bolita promocional De Liveros La Gloria Que también realizamos nosotros Aquí está más que perfecto Pues brothers, ya vieron Ya vieron las hibridaciones Y si quieren darse una vuelta Aquí exactamente en Ajapusco Perdónenme O quieren llamarlo ¿Igual tienes para la venta mayor en menudeo? Claro que sí En nuestra página de Facebook Subimos Charolas de Unicel Con 25 a 50 piezas Y las enviamos a rey desnuda Y damos precios mucho más accesibles Cada 15 días procuramos subir El catálogo de Charolas La Gloria Ah, bien Perfecto Pues bueno Muchas gracias carnalito Esperemos que te visiten Claro que sí Entonces vamos a pasar ahora a uno Tienen plantas carnívoras Vamos a ver si le podemos sacar Un poquito de información Como qué tipo de pH El agüita Y todo lo que nos pueda explicar Por si ustedes están interesados En una planta carnívora Pues aquí está Ahora estamos con Miguel Ángel Vean lo que tiene Ya es el segundo puesto Que vemos ahorita Con plantas carnívoras Ya saben que estas se manejan Con un pH de 6.5 Sin nutrientes En lo que sería el agua Son pantanosas Algunas de estas Bueno, pero yo no soy el indicado Para explicarles Brother ¿Qué nos traes para el día de hoy En la exposición? En la exposición traemos Desde sarracenias Tenemos un poco de Lo que es este Venus Venus Este rojo intenso Un poco de lo que es Dróceras Dróceras espátula Y Dróceras capensis Las cuales son Como lo más comercial Que atrae a nuestra clientela De esta parte No son muy difíciles De cuidar Les recomendamos Yo como las cultivo Son muy a casa habitación Atrás de una ventana Con abundante agua Mucho sol En realidad Como nos platicaba Tiene bajo Los nutrientes Entonces les recomendamos Que alguna vez En la subsistencia De un mes Les den de comer O solitas tengan una casa Lo recomendamos Si comen Es porque luego Hay casas muy limpias Donde no puede haber Un insecto O algo así Entonces es preferiblemente Que el usuario le ponga Pero no es indispensable Dado que como cualquier planta Hace fotosíntesis Con el sol Y el agua Es más que nada Pues subsistir Si claro El tal del alimentarse Es un abono Es un abono Como No sé Ponerle Humus O las 18 Perlitas Que te venden En el plantero ¿No? Ah bien Fósforo Nitrato Ammonio Claro Aquí lo que hacemos Es más que nada Darle de comer Porque las plantas Adaptaron a lugares Inhóspitos Como es Carente de nutrientes Es carente de Pues es como todo Si dejas una tierra Encharcada La tierra no se va a podrir Solamente va a perder El calcio El fósforo El nitrato Entonces se da cuenta Que estas plantas Adaptaron a vivir En esos hábitats Muy inhóspitos Y pues aquí estamos En la feria De las flores Este 2023 Tenemos un poco más Este De plantas carnívoras De plantas carnívoras De otro tipo de especie En nuestra página Tenemos desde Lo que es Arraceñas maduras Este Tark Un poco de Ah miren Tenemos Tark Tenemos un poco De neófitas Y Tenemos también Un poco de Zafalotulus Estamos Ahorita Sacando Una camada De todo lo que es Esnepentes Ah bien No las tenemos Muy a Aquí a la venta A lo que el mercado No nos lo permite Todavía no se permite Ahorita con la aurora Vean Vean Las plantas Que trae Bueno perdón Bueno Algunos helechos Y Algunos aloes Y algunas otras Cositas que trae Pero bueno Este Que trae el día de hoy Para enseñarnos Bueno Traemos Una gran variedad De plantas Suculentas Suculentas Ajá Y de estas Plantas Suculentas Lo que podemos Decir es que Se inició La producción La propagación En el área verde De la azotea El objetivo principal Era contribuir De alguna manera A reducir Los golpes De los rayos Solares Solares Sobre el Concreto Entonces Nos gusta mucho Porque no solamente En la azotea Viven este tipo De plantas Sino que tenemos Nuestro huerto familiar Plantas aromáticas Plantas medicinales Comestibles Algunos árboles Y de esos árboles Como el espacio Pues obviamente No da para que Se crezcan demasiado Los trabajamos Para bonsai Pero el objetivo Principal Es que cada una De ellas De acuerdo A su altura A su follaje Colaboren Para que La radiación Del sol No sea tan intensa Ese es nuestro Objetivo En casa natural Pues muchas gracias Por la gran explicación Que nos está dando Entonces Estas plantas Como les digo A las personas Están acostumbradas A la realidad De la vida Porque saben De granizadas Saben de lluvia torrencial De lagas De sequía O sea es una planta Recia Fuerte Muchas gracias Hola brother ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Jesús Jesús ¿El día de hoy Que traes para la exposición? ¿Qué nos puedes enseñar El día de hoy? Mira principalmente Nosotros nos dedicamos A suculentas Ya sea Desde mini Sí A un poquito más grandes En aceite de 3 pulgadas Muchas de ellas Son Reproducidas a través De Esqueje O de hoja Ajá Y bueno Somos aquí Un pequeño Este Productor De un pueblito cercano De Otuba Ah Están aquí Cerquita Sí También tenemos Algunos injertos Este Pequeño Como estos O ya Un poquito más grandes Ah Bueno Pues muchas gracias Que tengas muy buena tarde Gracias Ya en su En la tarjeta Que les acabo de mostrar Que es esta Bueno Ahí los pueden localizar Tienen redes sociales Y los pueden Igual dar un mensajito O algo así En su whatsapp Vean Todo lo que traen Están muy bonitas Así hay cosas Miren Es aquello Ya está floreando Bueno Igual es temporada ¿No? Vean esto Bueno Aquí tenemos un injerto Muy bonito Vamos a continuar Vean todo lo que es Acá Es el centro Exactamente de Acapuzco Allá tienen artesanías De los lados Hasta la iglesia Allá deben dar Dorian Deben andar comiendo Pero no lo veo Pero ahorita Lo vamos a ver Vamos de nuevo Por acá Aquí tienen un poquito Más de macetitas Hola ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Dizzy Valdera Hola Dizzy El día de hoy ¿Qué traes para Exposición? Veo que son como Más abonos Así es Son productos Ecológicos Para el cuidado De las plantas Tenemos desde Enraizadores Potenciadores Para el crecimiento De esos esquejes Un protector De climas Para los climas Extremos Como lo es El calor Las heladas Un promotor De fruto Y de flor Promotor de flor De ornato Un fitoestimulante Para cactus Y suculentas Nutrición general Para todo tipo De plantas De exhibiado De lombriz Un playicida Este es para Pulgón Y todo eso Sucicida y bactericida Para cochinilla Algodurosa Araña roja Y para animales De cuerpo blano Así es Pero todo está hecho A base de extractos Naturales También manejamos Maceta Todo es de cerámica Y es pintada A mano Es trabajo artesanal Tenemos plantas De interior Y de exterior Muy bonitas Pues muchas gracias Ahorita vamos Vamos a ver Si nos encontramos Algo más como ustedes Pero no sé Si ustedes sean Los únicos Que están vendiendo Este Estos Este Este tipo Este tipo De sustratos Para las plantas Pero bueno Gracias Gracias Hasta luego Hasta luego Vamos a pasar por acá Miren estos colores Que tienen estas plantas Estas Ay Están hermosísimas Porque tienen Perdóname brother Completamente de vivero ¿Por qué tienen ese color Tan prendido? Nosotros venimos De vivero Pachuca Este Este El color Lo trae Porque lo tenemos A sol directo Las plantas Todas estas plantas Las regamos Una vez a la semana Y para que estén Este color Hay que ponerle Mejor tierra orgánica Con tierra orgánica Hace que se Coloren las plantas Y se riegan Una vez Cada 15 días En suculentas En suculentas Sí Vaya Este es un buen dato Vean todo el color Que tienen Y bueno La verdad Es que aquí Ya la presentación ¿Cómo te llamas brother? Perdóname Emir Valenzuela Biólogo Gracias Aquí Emir Vean la presentación Que nos está dando Es demasiado color Muy vivo Completamente Y lo mejor de esto Pues es que es biólogo Literalmente Si le preguntamos algo Él nos va a dar una explicación No algo de que nos digan A alguien Así como que la abuelita Pasó un algo Sino que nos va a decir La parte científica Como para poder nosotros Tener algo bonito En nuestro jardín O dentro de nuestra casa Brother ¿Dónde podemos encontrar? Estamos en la ciudad De Pachuca, Hidalgo Y el teléfono Es 771-183-6447 Muchas gracias Ya saben Si quieren aquí algo Ahí ya tienen el número Contáctenlo Gracias Aquí Ya son Hola brother ¿Cómo estás? Este El día de hoy ¿Qué traes para mostrar? Ahí están Todos los cultivares Que traigo En el primer nivel En el primer nivel ¿Qué puedes explicarnos? Más o menos ¿Qué es algo ¿Qué es lo más raro Que traes ahorita Para presentar? Todo Traigo Este Trata exótica Cultivares Principalmente De arterias Y miliostigmas Ah bien Bueno aquí tienen Los precios Más o menos Que es lo que Están Anda ocupadón Anda trabajando Todavía no ha terminado No lo vamos a molestar Pero ahorita regresamos Ahorita regresamos Para que él termine De instalarse Y nos damos Otra vueltecita Con él Mientras Edgar Martínez Venimos a ver Nosotros Directamente Aquí A la Cactusería El señor de las crestas La verdad es que Es un maestrazo La otra vez Fuimos a verlo ¿Dónde fuimos a verlo Dorian? Al Arenal Al Arenal Hacia Brother ¿Qué tal hermano? ¿Dónde te Te encontramos La otra vez? ¿Dónde estás ubicado? Para rápido Estamos ubicados En la Armada República De la Arenal ¿Dónde está el negocio? Pues es una pequeña Probadita De lo que hacemos Y pues más que nada También es como Para conscientizar A la gente Que vaya viendo Que debemos de salvarnos A toda la fauna Porque estamos acabando Sí Como bien mencionabas Ese día Que estábamos Platicando contigo ¿No? Sí Entonces aquí Es de concientizar A la gente Que en lugar De agarrar Una planta De su zona De avid En una planta Donde por ejemplo Se produce De semillas Ya sea por semillas Ya sea por injerto Es una planta Que te vas a llevar Bien segura Que no vas a tener Ningún problema Y si por ejemplo Te llegan a agarrar Agarrando plantas De su zona De avid Pues la ley Te marca De 8 meses De 45 años De operación Muy bien Y aquí Lo que nos hace falta Más que nada Es darle a entender A la gente ¿No? Sí Que no hagamos eso Y aquí estamos ¿Quieres tomarle fotos? Hermano Pues ya ¿Qué crees? Que lo que quiero hacer contigo Es que no sé Si me puedas ir Indicando cada nombre Lo que traes Para que Cada por ejemplo Esta es una cresta Es un injerto De una cresta De una Procactus Placiformis Que vulgarmente Se le conoce Como cola de rata Ah bien Esta es una Esta Es un injerto De un Pachipodio Lameri Vulgarmente conocido Como Palmas de Madagascar Que no es mexicana Es de origen africano Tenemos una cresta Una pequeñita cresta De una trompe Trompe Una chelera trompe Está bien grandísima Esa Está ahí Tenemos también Que es african Un pleyospilos De origen africano Aquí en México Ya se reproduce Tenemos crestas Es una cresta De una lombivia Que esa también Es ya reproducida Aquí en México De su origen Es boliviana Bolivia y Argentina Como el chamacereo También no es mexicano Mexicano Si tenemos aquí Mira Estas dos son mexicanas Tenemos una cresta De una Coripanta Erecta Y el patrón Es un paquicereos Marginatus Vulgarmente conocida Como órgano Como órgano Ok Aquí nos seguimos de largo Y la tenemos en el gelto De una mamileria Que imita En un marginatus Eso si es mexicano Al 100% Tenemos la bombicina También es mexicana Tenemos aquí Un pequeño ejemplar De unas euforbias Son lácteas De origen africano Las dos Y pues aquí tenemos Sustírito rico Mira Y sus exploraciones Bien padres Por ejemplo Mira aquí está Una echinoxis También es mexicana Es sudamericana Unas ruedas padrísimas Si grandísimas Pero esta Es una cresta De Pachucodio Lameri Grandísima esta cresta Y aquí ya Pues está familiar Si está grandísima Oye perdóname Que edad tiene Más o menos Te voy a exagerar Desde que se hizo El injerto Un año Un año Si Ah caray Grandísimo Con la parte del injerto Si siendo injerto Porque siendo Si fuera por ejemplo En su raíz De nacimiento Te hablaré yo Más o menos De unos De unos 10 años 10 años Si Ah vaya Si es muy lento En su zona de raíz Muy lento Una pequeña cresta De una mamilaria Una pequeña cresta De un Milterlocactus Geometrizal Elite Una pequeña cresta De una mamilaria Que se llama Mamilaria cándida Mexicana Al 100% El porta Es un paquicero Paquiceroes Pachanoy De origen peruano Y traemos La cresta Que todo el mundo Quiere Una cresta De un paquiceroes Pachanoy Se le conoce Como San Pedro Y todo el mundo Quisiera tener una de estas Pero nadie puede Una colita de mono No hombre Bonita 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 Me comentas Que eres biólogo Tenemos la carrera De biólogo En Cactáceas En Cactáceas No en Suculentas En Cactáceas Sí Entonces lo cual Pues digo ¿Cómo te haces llamar En redes sociales? En las redes sociales Nos van a encontrar Como el señor de las crestas Como el señor de las crestas Pero manejamos también El otro Que es Ubaldo Soto Franco Ahí estamos A la orden Si quieren Les podría A la fuerza Que quisieran Ver Página Ah sí Para los que me quieran seguir Y los que no me quieran seguir Bueno pues ya sabrán Ya ni modo Ay ustedes Esta es la página Lo pueden buscar Como Cactáceas Sí O como Ubaldo Soto Franco Ahí estamos Ahí nada más Pónganle Un click De pauta Pueden copiarlo Síganlo Ahí se van a sorprender Porque ya Ya lo estoy siguiendo Se pueden sorprender Lo que hay ahí En este Facebook Y la verdad es que Está muy bonito Por eso me quería Detener acá Sabe mucho Es una persona Que a mí me Me agradó mucho Esa idea que Estábamos platicando Y vamos a ir A grabar En tu próximo evento Vamos a estar allá ¿Dónde es este Rumbo hacia Huichapán? Estamos De aquí saliendo De la ciudad de México Salen como si fueran Para Pachuca Llegan a Pachuca Y se jalan como si fueran Para Izmiquilpan Izmiquilpan Y a la altura Del Arenal Ahí es donde está El Señor de las Maravillas Ahí está el negocio Vamos a ir para allá Hace un evento anual Entonces vamos a estar allí viendo Espero que se sorprendan Con todo lo que tiene Se los quiero compartir Y pues vamos a continuar Vamos a regresar Acá con mi amigo Pero pues vamos Vámonos despacito Vamos a ver ¿Qué más nos encontramos? Pues así como decía Arnavus es holasco ¿Qué decía? No lo sé Es algo pintoresco No podemos Porque hay niños Ahora vamos a empezar De este lado Hola ¿Cómo te llamas? Patricia García Y soy productora En Yahuisnahuac De aquí De Acapuzco De aquí mismo Entonces eres de la casa Igual de aquí De Acapuzco Yo soy la productora Que tiene más Bueno La productora Que tiene más producción Ahora sí En Cactáceas Aquí en Acapuzco Ah bien Y el día de hoy ¿Qué nos traes Para enseñar en esta exposición? Bueno mira Muchos de Bueno Cactáceas tenemos Yo trato de especial Me falta mucho ¿no? Claro Pero trato de especializarme En Cactáceas mexicanas No es tanto Como para la venta Sino más que nada Para mi conservación Nosotros Lo que queremos hacer Es conservación Entonces Estas plantas Que traemos aquí A la venta Pues son plantas Que vienen desde semilla Desde semilla Así es Desde semilla Eso es lo que nosotros Estamos trabajando Y también El propósito de esto De producir plantas Pues más puras Seguir conservando La genética De nuestras plantas mexicanas Nosotros también Apoyamos a Algunos otros productores No nada más De aquí Como del estado De Hidalgo Que es en lo que Hemos estado trabajando Que está aquí pegadito Pegadito Así es Ah muy bien Ya es Ya bueno Yo llevo Coleccionando Más de 20 años Cactáceas Y en producción Llevo 8 años 8 años Ya es algo Ya es bastante tiempo Las plantas que traen Ustedes aquí Todas son De semilla Todas son de semilla Todas son de semilla Todas son plantas Que ya hemos producido aquí Y que ya hemos producido aquí Bueno Muchas gracias ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Fres sociales o algo así? Sí, tengo la página De Teowiznahuac Y como Pati Garza Garza con S En Facebook Pati Garza en Facebook En Facebook Muchas gracias Hasta luego Vamos a pasar De este lado Vean Hay muchas variaciones Yo quisiera saber Todos los nombres Obviamente No me sé todos Este es lo mismo Que vimos Del otro lado Y vean Todo lo que Hay aquí Ay Vean Estas hermosuras Ahí está el precio 1.15 4 por 4 por 50 Ah donde Para llevarse a mayoreo Y allá las puedo dar A 20 pesitos Cada una Estamos con Sandy Y es el primer puesto Así entrando Luego de la fuente Hacia acá Es el primer puestecito Todavía ya estamos Casi por terminar Sandy ¿El día de hoy ¿Qué trajiste para la exposición? Hola Buenas tardes Bueno Es de mi página En Facebook Se llama Exactamente así Suculenta Sandy Suculenta Sandy Ajá Nos dedicamos A la reproducción De Echeveria Ahorita traemos Pues De varias de colección Traemos la Crispa De Ok Que es esta Traemos la Medusa Traemos la Rainbow Traemos la Awe Sí También traemos ya Algunos híbridos Que nos dedicamos Nosotros Igual a la hibridación Que serían estos Azulita por Neon Breaker La verdad es que se han vendido Súper bien En nuestra página Y pues eso es a lo que nos dedicamos Reproducción de Echeveria Muchas gracias Que tengas muy buena tarde Brothers Brothers vamos a terminar Este video Con Cádido Cádido El día de hoy Que nos traes Para en esta exposición Ya para terminar Este videito Irnos contentos Porque este es un deleite Pues tengo varias plantas En sección de cactus Ahorita Padres Tengo algunos Algunos astropitos Kiko Rampo Este Un Mario Gochila Red Purple Son de los más padres Que Pueden ver Y acá tengo Algunos Más grandes De astros Algunos Bucurius Algunos Lucas Y van variando Los precios Tenemos desde 20 pesos Hasta Ahorita 1.400 1.400 A ver Encime Algo de 1.400 Que traigas Para que vean Está ahí abajo Ah, es esta Sí Y algo Algo de 20 Para que Todas las que Están por ahí abajo Ah, esta es de acá Las Las suculentas De 20 a 50 De 20 a 50 Primero de nada Está lleno Miren que bonito Por la miola Aquí tienes unas Unas De lento crecimiento ¿No? Sí Por ejemplo Tenemos Mamilaria Pectinífera Epitelanta Micromeris Mamilaria Jaguiana Bueno, en sí Todos los cactos En raíz propia Son lentes Ah, bien Es lo que estamos Escuchando ahorita ¿No? Con la parte De los injertos Que llegan a Expresarse demasiado Rápido ¿No? Sí El injerto Se ocupa Para Que saquen Floración Más Más rápido Y crezcan Más rápido Y crezcan En el metabolismo En la planta Muy bien ¿Dónde te pueden encontrar Brother? Somos de Querétaro Bien, Querétaro Ah, dale Cuatro horitas Hasta llegar acá Casi cuatro Casi, casi cuatro horas Estábamos bien Brother, pues muchas gracias Nos estamos viendo Dorián Llevámonos Brother, pues Espero que les haya gustado Este video Ya nos estamos despidiendo Ahora sí Ya terminamos La verdad es que Nos la pasamos Muy bien Muy bien Estamos en las fritangas Vamos a comer Ya tardesito Así es que Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Llevámonos